¡Suscríbete! 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 Desde que empecé la secundaria siempre me imaginé cómo iba a ser quinto año. Y siempre fui muy ansiosa y siempre dije, bueno, voy a ser arquitecta, me voy a recibir, es como que quería todo ya. Y bueno, ahora que estoy en quinto año, ya estoy por irme a la universidad, es como que cuesta. Me voy a estudiar, me va a gustar qué va a pasar, cómo me va a ir. Nada más en un colegio técnico, que es estar todo el tiempo ahí. Se genera cierto vínculo con los profes, con el colegio en sí. Y es como raro dejar todo eso. Está muy bueno, pero a la vez te da como pena, dijo, porque... O sea, te tenés que responsabilizar más que antes, dijo. Me agarra un toque de nervio, no sé si de miedo, por decirlo así, pero al saber que tengo que formar una vida diferente y aparte, y si o si, que empezando de abajo eso cuesta mucho, ¿no? Más cuando no tenés muchas cosas como para empezar, viste. Pero igual, me siento más contento igual de todos modos. En algún momento tengo que salir, así que... Creo que estar cómodo es poder vos estar sintiendo lo que estás haciendo y en todo. O sea, todo lo que te rodee, que tus manos lo hayan sentido y ser consciente. A pesar de que la identidad y la singularidad se construye desde que uno nace, en ese momento es como un tiempo de definición, de quién soy, qué quiero hacer, a dónde voy, cuáles son mis objetivos... Y ahí empieza a jugar, bueno, todo lo que nosotros hablamos de la necesidad de empezar a trabajar en el yo, en mis propias inquietudes, por fuera del mandato, lo esperable o lo del contexto. Bueno, como que uno se empieza a transformar en quién quiere ser, o quién intenta ser, mejor dicho. Siempre pienso en la posibilidad de que no me guste la carrera, quizás. Por más que lo tenga decidido y esté re malada con qué quiero hacer eso, siempre pienso en qué puede pasarme eso. No saber bien qué va a pasar, qué me va a gustar, qué no me va a gustar. Pero bueno, es una decisión que hay que tomarla y que está buenísimo. Irse a estudiar es una experiencia que está buenísima. ¿Por qué estudiaría lo que estudiaría? ¿Qué es lo que quiero aprender? ¿Y qué estoy aportando con esto que estoy estudiando? Porque eso me parece clave. Entusiasmo por salir, por hacer mi vida, por hacerme. En un principio, sí, tenía miedo de decir, no, capaz que no es para mí y la errada. Una persona que está por elegir en un momento tan crucial tiene que saber que se puede equivocar y que no pasa nada si se equivoca. Tiene que tratar de elegir con la mayor cantidad de oportunidades y herramientas para la claridad. Hay personas que a los 17 ya saben claramente qué quieren ser, de qué quieren trabajar, cuál es su futuro. Como poder trazar un proyecto de vida súper lineal y hace un paso y sigue, y sigue, y sigue. Y hay otros que no. La mayoría no, digamos, porque si uno supiera de antemano todo lo que le va a pasar o cómo va a ir superando los obstáculos sería, bueno, un robot. Nosotros no somos así, somos un camino de avances, retrocesos, elecciones, pérdidas, volver a elegir, poder frustrarse, avanzar. Espero que mi yo del futuro pueda resolver las cosas que se me presenten, que no me deje agobiar por muchas responsabilidades ni por las responsabilidades de la universidad. Espero poder pasar esta etapa y las que se me vienen, de la mejor manera posible. Como fue un mundo a la secundaria, como fue un mundo a la primaria, lo va a hacer ahora esto. Y es todo experiencia y espero que esté bueno. Yo ya estoy en un proceso que es el estar conociéndome y saber qué hago acá y qué sé yo, que me parece lo que hago acá porque somos una cosa tan rara y todo está tan loco que es como que más que conocer esto, no sé qué debería hacer. Cuando era muy chiquito, me acuerdo, me hace recordar siempre mis tíos, cuando era muy chiquito quería ser colectiveros, yo me acuerdo, que le decía todo que quería ser colectiveros. Y entre mi familia me habían dado plata porque yo el día de mañana me iba a comprar un colectivo y le iba a sacar a pasear a la familia. Era un sueño tonto, viste. Pero era al menos lo que yo seguía, viste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!